Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre, disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. 2 de diciembre, Coropiando en el Arauca. 3 de diciembre, Serenata Arauca. 4 de diciembre, Día de la Araucanidad. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca. 8 de diciembre, Llanero Auténtico. Artistas invitados. La tamareña Andrea Beza, Carlos Rico, Walter Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artistas de la región. Y con el Día de la Araucanidad, el municipio de Arauca celebró sus 239 años de existencia, aunque en la avenida Ciudad de Arauca no hay nada que mostrar. La comunidad asistió a los cumpleaños de este bello municipio. El 4 de diciembre se conmemoraron los 239 años del municipio de Arauca, donde cada año las familias raizales, habitantes de la capital araucana, visitantes y turistas, llegan hasta la avenida Ciudad de Arauca para disfrutar el Día de la Araucanidad. Desde muy temprano llegan vendedores y comunidad a la avenida Ciudad de Arauca a disfrutar de un día más de la araucanidad y a esperar el desfile con la Virgen del Carmen y las familias raizales y la gran cabalgata que se realiza todos los años. Aunque la gente que llega a esta gran avenida en pleno centro de la capital araucana, buscando pasar todo el día y allí mismo disfrutar de las comidas y dulces típicos de la región. Pero a la hora de la verdad, muchas personas dicen que un día como la araucanidad no hay nada que ver de historia de Arauca, solo venta de licor, comidas. Los niños que son el futuro de Colombia no tienen nada que ver allí, solo cabas llenas de cerveza y gente bailando joropo en las diferentes esquinas. Lo único que sí se puede observar en la avenida Ciudad de Arauca es una gran cabalgata que allí salen hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños montados en un caballo y realizan el recorrido programado. La Casa de Carmentea, que fue remodelada con el fin de utilizarla como un museo, hoy en día son ocupadas por unas instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena Regional Arauca. La Administración Municipal de Arauca solo lo invirtió en una concha acústica que está ubicada donde inicia la avenida Ciudad de Arauca junto al Caño Córdoba y que el 4 de diciembre fue inaugurada. También quejas de algunas personas que salen a rebuscarse la vida con la venta de algunos productos y donde ubicarse en la avenida Ciudad de Arauca tiene un valor entre 80 a 100 mil pesos que son cobrados por una asociación. Y la pregunta del millón y dónde van a parar los recursos de esos recaudos que pagan los diferentes vendedores. Al finalizar la tarde y entrando la noche se convierte en el desorden más grande en la avenida Ciudad de Arauca, los vendedores saltan a la vía a ubicar sillas y sus cabas para vender la cerveza y la comida y a la hora de la verdad no queda mucho espacio para que los visitantes caminen esta avenida en la capital araucana.